Límites, disciplina, autoridad, eso es lo que ella necesita, ya es hora de que aprenda. Que aprenda que ya vivís como un soldado. Nieve, guerra, nieve, arriba, aquí hay que tener disciplina, vamos, vamos. Nieve, guerra, tres días sin venir. A mi padre se le olvidé traerme y no me puedo montar solo en un camión. Mire, compañero, me perdona, pero yo soy un revolucionario que me mira a esta montaña para ayudarlos a ustedes. Y ahora viene usted a mi casa a acusarme de desviaciones ideológicas. ¡Vayase a la mierda, no me joda! Nieve no va a ser tu conejillo de indias. Nieve no, pero tú y yo sí. Nieve se queda aquí conmigo. Nieve, ¿con quién tú prefieres vivir? ¿Con tu papá? ¿O con tu mamá? ¿Cómo se van a llevar a una niña? Una niña que tiene madre a un depósito. ¿Con quién va a estar mejor mi hija que conmigo? No tienes ningún derecho a cuestionarme. Yo tengo todo el derecho a cuestionarte porque aquí la autoridad soy yo. ¿Qué te pasa a ti? Oye, oye, oye. Oye, Nieve, ¿sabes qué? Ni pienses que te voy a dejar con tu madre, ¿sabes? Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa, hermano? ¡No se pica! ¡Nieve! ¡No se pica! ¡No se pica! ¡No se pica!